Y vamos, 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 y vamos. Y vamos piola, marco el reloj, llegó la hora. Somos de Daltaguano, del barrio de La Huachicó. Y bueno, tenemos el grupo ya del año 2008 en adelante, con dos discos, el primero en el año 2009 y el segundo en el año 2010. El primer disco se llamó Prisión Preventiva, alusivo a muchas cosas que tuvimos que pasar. Y el segundo se llamó La Vendetta, que era ya cuando teníamos el método de venganza, para querer recuperar lo que habíamos perdido, ya que yo teníamos un grupo hace muchos años, que se llamaba Mito Sureño, que es un grupo bien importante allá dentro de la región. Y bueno, después de la discusión del grupo, tomamos un rumbo distinto y logramos, con un grupo de amigos, que somos alrededor de siete, formar el grupo que se llama El Ampa del Bi, que es la abrevación de Hay No Más Piola, de la Bremen Ennaki. Fulano de tal, compadre, de años haciendo rap, compadre, y ahora hemos venido con otras ofrendas, para ofrecer otro tipo de show. Hay No Más Piola, ahora estamos apoyando 100% el trabajo que está haciendo aquí mi compañero al lado, el más tercero, y siempre apoyándolo a él, para donde vayamos ahora, para donde salga la cosa, solamente por el amor del ronloco, que fluye. Bueno, yo soy Pedro Rojo, igual formo parte del grupo Hay No Más Piola, y puta, yo apoyo a los cabros, yo en realidad no rapeo, no participo a los discos, pero yo represento al grupo de gente que siempre lo apoya a ellos, que siempre, a pesar de no estar en un escenario, está más abajo apoyándolo y haciéndole aguante. Eso es lo que represento yo en parte en este grupo. La crítica siempre de nosotros es social, a la gente, al barrio. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo vinimos a apoyar una tocata que está dedicada con alimentos no perecibles para campamentos de San Fernando, y nosotros como grupo esas cosas las recalcamos. Nosotros no venimos por dinero, no venimos porque nos paguen los pasajes, nosotros no pedimos nada a cambio, solo apoyamos el hip hop que sea para la población, que de la población vaya hacia la población para así reconocer nuestro terreno. Pero, más que nada, nosotros somos todos de barrio y queremos seguir apoyando a los jóvenes que quieren entrar a esta cultura de forma inteligente, ¿cachai? No recalcando la droga, el alcohol, más que nada la música, lo que es ser inteligente en esta cultura. El hip hop es una cultura muy amplia, entonces nosotros nos dedicamos solamente al rap. En nuestro principio era el vivo, el grafiti, ahora lo dedicamos solamente al rap, y queremos llegar a distintos barrios con eso, o sea, nosotros viajamos, recorremos, hemos andado en Chiloé, en Valdivia, en Temuco, en Rancagua, en alrededores de la octava región, hoy día en San Fernando. Y para nosotros es importante que nos hayan recibido de una forma tan grata, y que lo hayan hecho sentir que el show, de una y otra forma, les gustó. Así que nos vamos contentos, hay nomás peola para rato, y bueno, de Talcahuano para San Fernando, mis más sinceros saludos a todos. Saludos a la gente a San Fernando y aguante el proyecto que tienen. La gente hizo calvario, somos la mala hierba del maldito vecindario. And I got a rock Something I say Yeah Malas maníac Dos sureños Hola hermano, aquí improvisando La canon me está grabando Yo aquí cantando, le pongo todo el estilo Siempre vamos dando planos Se expresé con tanta facilidad, ni duda alguna por el rap Hoy me confío de lo que trae aquella metáfora Y escondidos en los ánforas Tus horas no terminan más allá Hoy haré que suene un rap sin mugre Con lúgubres, es no parecido a lo que soy Sino de cómo soy, lo que realmente soy Rap por mi familia en todos contra todos hoy Lo principal es mantener el objetivo de un principio De maternar sueños jeroglíficos No acto para críticos Si no te gusta bien seré el que verbaliz Si no te gusta pero yo estoy en tu audífono E inconfundible, incomparable seres Con mis letras yo no cumpliré placeres Lo que quieres será mantener control Y conjugar mis verbos Mientras que en la bremen no estaré muy cuerdo Todos contra todos es el himno de esta acción El saber cómo uno vive toda su superación La condición la ponen todos ustedes Canto por la gente La hora empieza a improvisar el cabrón chico Enranca o apodado al negro El cristiancito Muniendo a chilo ya Sonando muy implícito Sonando de nuevo Mostrando la escuela Mostrando el estilo de yocho Esto es hardcore Sonando como pata en los barrios Botando el rap y jenando Lo de otra vez como mercenario Milicia nos estanca Nos paramos de la banca Dejando a San Ferran con La vara alta Milicia nos estanca Nos paramos de la banca Dejando a San Ferran con La vara alta Milicia nos estanca Nos paramos de la banca Dejamos a San Ferran con La vara alta Milicia Records Milicia nos estanca Dejamos a San Ferran con Mientras tú estás en la banca Arranca Si tu lírica es blanca Ni hay con los fantasmas Que echan la bronca La rima en tu boca ya se tranca Destroza malopinólogo Si no es del estilo Quiero entrar de diálogo Masacramos tu logo Yo hacia arriba despego Nosotros con el rap Y tú con tu falso ego Luego prendo fuego Y me gano tu reniego Nunca presento sosiego No nos estancamos Y explotamos como bomba atómica Mal olor tiene en tus críticas La rima sale dinámica Rapper resentido Con palabra irónica Dime que sacáis Tirándole mierda a la política O cantar cosas De otro mundo apocalíptica Cambia la temática Milicia pasa Nunca descansa No stanica